Hoy es 28 de febrero del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Muy bien, oigan, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ven las clases? ¿Cómo ven lo que estamos realizando de nuestro modelo? ¿Se les hace muy difícil? ¿Lo ven claro? No sé. Pero díganme, por favor, ¿cómo les va pareciendo la clase? ¿Sí? Si voy muy rápido, si me detengo un poquito más. ¿Les sirvió el documento que les... bueno, los tres libros... no, eran dos, ¿verdad? Dos libros que les compartí. ¿Les fueron de ayuda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Todo bien, entonces? Yo, este, en la parte de la interpretación económica, como que sí, sí lo voy entendiendo. Bueno, eso espero. Pero en los demás me batallo mucho en la parte de optimización. Y no, o sea, este fin de semana no tuve chance de checar los documentos. Pero, pues, espero que, repasando un poco, ya pueda mejorar en ese aspecto. Sí, es que es muy abstracto. O sea, yo los entiendo perfectamente porque sé que es un modelo complicado. Y créanme que estamos haciendo el modelo más sencillo. Al hacer muchos supuestos, lo que estamos haciendo precisamente es reducir ciertas posibilidades. Por ejemplo, el locus del consumo es una línea vertical. Si no hubiéramos supuesto la función de utilidad como la hicimos, pudiera tener una pendiente. Y entonces dependería del consumo. No sé, creo que tú hiciste esa pregunta, ¿verdad, Marisa? En algún momento. En este diagrama de fase, ahora sí vemos que ese supuesto fue muy relevante para simplificar. No sé si ahora sí les haga sentido lo que en aquel momento vimos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, Marisa? ¿Sí? Sí, como que poco a poco me está haciendo el sentido. Bueno. Ya cuando empecemos a hacer ejercicios, probablemente es cuando ya digan, ¡ay, ya le entendí! Ya era por esto. ¿Ok? Entonces no se preocupen. Lo único que sí me gustaría es que, pues, empiecen a revisar las notas. Que si hay algo, a lo mejor es algo bien pequeñito, que si entienden ahorita por qué era eso, probablemente se van a resolver muchas de sus preguntas. Entonces, voy a empezar a compartir el pizarrón electrónico. Y nos quedamos. ¿En qué nos quedamos? Doctora. Sí. Perdón que la interrumpa. Es que, bueno, a mí me había quedado un poco de duda en lo del Opus del Capital. O sea, ¿cómo sabíamos hacia qué lado se movía? Ah, bueno. Entonces, regresamos a eso. ¿Sí? ¿Quién lo mencionó? Ya no alcanza a ver. Dariana. Dariana. Sí, gracias, Dariana. Sí, de hecho, eso fue de lo último que vimos, ¿verdad? Tú dices, ¿por qué vamos para acá? ¿Por qué nos movemos hacia la derecha, por abajo del Opus del Capital? ¿Y por qué a la izquierda, por arriba? ¿Verdad? Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos en esta función que nos va a decir la evolución del capital, que es muy parecida a la función de solo. Esto es endógeno. Anteriormente, solamente era ahorrar una proporción constante de la producción y eso era lo que íbamos a ahorrar. Aquí no. Aquí tenemos que esto va a depender de cuánto consumo y el consumo se determina con nuestra función de boiler, ¿sí? Con la que encontramos por acá, ¿verdad? Que nos va a decir de qué va a depender el consumo que elijas, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que ver es esta función en estado estacionario. Sabemos que esta acá puntito minúscula es igual a cero, porque todas las variables crecen la tasa constante. Entonces, si estamos en el estado estacionario, toda esta función sería cero. ¿Qué es lo que vamos a obtener de aquí? Un locus, el locus del capital, pero en términos del consumo. ¿Por qué del consumo? Porque en esta función sí tenemos capital aquí y aquí y tenemos consumo. O sea, esto sí se va a mover en nuestro plano de capital y consumo. A diferencia del locus del consumo, que solo es una línea vertical, que no importa el nivel de consumo. A eso nos referimos de que no va a depender del nivel de consumo, sino del capital. Y al determinar el patrón de consumo, igual a cero, en el estado estacionario, determinamos el nivel de capital en el estado estacionario, que es la Golden Rule de Ramsey. Hay que ver, también le llaman la Golden Rule de Solo modificada. Pero bueno, vamos a ver, todavía nos falta comparar esta Golden Rule de Ramsey con la de Solo. Todavía eso nos falta, nos falta ver si son iguales o si alguna es mayor que la otra. Pero por lo pronto tenemos este locus del consumo, que es muy sencillo, porque así lo supusimos. Porque nuestra función de utilidad nos permite hacer eso. Pero nuestra función de acumulación de capital, que es la variable de estado, nuestro capital, pues nos dice que depende de cuánto decidas consumir. Cuando estamos en un equilibrio general, sabemos que estas dos se determinan al mismo tiempo. Pero aquí vamos a ver una parte primera y luego la otra y luego las juntamos. Entonces, aquí lo único que hice fue, no hice nada más que cambiar esta por acá y esta al principio. ¿Por qué hago esto? Porque esta parte, voy a señalar, porque esta parte es el locus, ¿verdad? Esta es el locus del capital, ¿verdad, Dariana? Esto es lo mismo que esto. Solamente cuando tenemos el locus del capital lo ponemos en términos, como si fuera una función. Lo que nos va a dar es una función que vamos a graficar y la vamos a graficar así. Pero, ¿por qué yo la dejo aquí así expresada? Porque yo quiero ver si este nivel de consumo, cualquier nivel de consumo, está por arriba o está por abajo de esta función. ¿Cómo lo veo yo en el plano? Así. Este es el locus, es nuestra función que ya graficamos. Cualquier nivel de consumo, y este por abajo o este por arriba, va a hacer que cada puntito sea positivo o negativo. Si el valor de consumo es bien alto, Dariana, o sea, bien, bien alto, digamos que esto compensa todo esto. Cada puntito va a ser negativo, ¿verdad? Y un valor muy grande de consumo, pues estaría por acá, ¿verdad? Indudablemente por arriba de este locus. Entonces, cada puntito es negativo. Y vamos hacia el origen, porque eso es lo que nos indica que se van reduciendo los valores. Por otra parte, si K, o si los valores de consumo son muy bajos, tanto que están por debajo de esta línea, entonces esto va a ser positivo, va a compensar este valor, y entonces K puntito va a ser positivo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos debajo de esta línea. ¿Ok? No sé si con eso quedó claro, Dariana. Sí, ya quedó súper claro. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, lo que sacamos con esto fue encontrar qué tipo de función es esta. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues es una función, nosotros sabemos qué propiedades tiene nuestra función de producción. rendimientos marginales positivos, pero decrecientes. Entonces, lo que hacemos es ver cómo va a cambiar el consumo al cambiar el capital. Encontramos un punto máximo, ¿verdad? Un punto en donde podemos saber si va a haber un máximo o un mínimo, un punto de inflexión. Pero la segunda derivada... Ay, aquí me faltó un 2. No, ¿qué es la segunda derivada? Ay. La segunda derivada nos va a decir si es un máximo o si es un mínimo. Como aquí, nos dice que esta debe de ser negativa. Esta es una de las propiedades de nuestra función de producción. Rendimientos marginales decrecientes en el capital. Lo cual nos dice que vamos a tener un máximo. La pendiente empieza siendo positiva, tiende a cero y luego se vuelve negativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya establecimos estas dos condiciones. ¿Ahora qué sigue? Pues sigue juntarlas. Oigan, pero esto es algo un poco más complicado porque... ¿Dónde las ponemos? O sea, en el máximo... O sea, estas sabemos que es una línea vertical. La podemos establecer ahí sin más. Pero... ¿Cómo le hacemos para... Ah, bueno, miren, aquí se ven las dos, ¿verdad? Solo ponemos esta aquí en el máximo. La ponemos antes, la ponemos después. O sea, ¿cómo le hacemos para comprobar si este valor máximo es igual a este otro? ¿Cuál sería el máximo aquí? Pues sería donde la primera derivada fuera a cero, de que el producto marginal del capital, que la estrellita sea igual a n más g. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale, t short? ¿Vale? Ya regresé, ¿sí me escuchan? Es que se desconecta, ¿saben que se le acaba la batería al aparatito del internet? Ya lo estoy cargando, ¿sí me escuchan? Sí, ya la escuchamos, doctora. Las situaciones de saber, ¿cómo unimos estas dos? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Esta no les parece conocida? Disculpe, doctora, no vemos su pantalla. Ay, sí, es cierto. Qué bueno que me dijeron. Bueno, ya está. Ahora sí. Sí, les preguntaba que si esta expresión les parece familiar. ¿Cuál es la expresión, doctora? Esa, ya. Es que se trabó un poquito y no la veamos. Sí, ya sé. Puede ser el internet que les digo que no sé por qué se desconecta. Ya me aseguré de que estuviera bien conectado. Esta expresión, ¿a qué se les hace familiar? ¿La hemos visto antes? Sí, ¿verdad? Aquí es igual. No es la golden rule de solo. Y por otra parte, nosotros, oigan, ¿sí me escuchan? No me he ido del, no me ha salido del team. Todavía la escuchamos. Bueno. Sí, la escuchamos, doctora. Todavía, qué bueno. Sí, gracias. Entonces, vamos a comparar la golden rule de solo con esta golden rule modificada de Ramsey que acabamos de encontrar, ¿ok? Que viene de un proceso de optimización dinámica donde podemos saber el patrón de consumo a lo largo del tiempo, ¿sí? Vemos, nosotros, comparar. Ok, lo voy a copiar. Ok, y entonces vamos a comparar con esta que es la golden rule de Ramsey. También le llaman golden rule modificada, ¿sí? Probablemente lo vean en su libro. Ok. Y aquí, algo que podemos hacer es dejarlas así. O sea, solo con el menos para poder compararlas. O sea, quisiéramos saber cuál de las dos es mayor. Si quisiéramos saber, este, esta, cada una de estas nos va a determinar un nivel de capital. De solo y un nivel de capital, suponerle, de Ramsey. Ay, qué fea de Ramsey, salió. Entonces, quisiéramos saber cuál de las dos es mayor, menor o igual al nivel de capital de Ramsey. Ok, eso es lo que queremos comparar. Ok, eso es lo que queremos comparar. Entonces, vamos a ver, ¿por qué queremos comparar estas dos cosas? Porque queremos saber si esta línea vertical que representa el locus del consumo va a estar exactamente en el máximo, ¿verdad? Aquí, en el máximo tendríamos que esta es F' de K, estrellita, igual a N más G. Este, este, este valor va a ser el nivel de capital de acuerdo a solo. Pero nosotros no sabemos si este nivel de capital que tenemos aquí. Ay, qué hice. Perdón, perdón. Es que borré una F. No sabemos si este valor es igual a este que ya habíamos encontrado. Eso es lo que queremos hacer. Hasta aquí alguna pregunta va claro lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, por favor, indíquenlo. Ok, yo tengo una duda. ¿El signo de la teta por G es positivo o es negativo? Tienes toda la razón. Vamos a ponerla así. Muchas gracias. Exactamente. Tienes toda la razón porque aquí es todo esto, ¿verdad? Menos teta menos G o le ponemos el menos a todo esto. Muchas gracias. Mayor, menor o igual y es el mundo mismo. Aquí no le pongo Ramsey o Sol. Porque es la misma función de producción. Lo que no sabemos es si esta es la misma. No sé quién está pasando con tanta música, perdón. ¿Lo escuchan? ¿No? Bueno, qué bueno. Entonces, aquí pueden ver los dos niveles de capital que son los que queremos determinar, que vienen a ser determinados por estas diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos pasar todo esto del otro lado y ver cómo nos queda. Menos N. Aquí ya vamos a distribuirlo. Aquí vamos a pasar este para acá. Y esto que está de este lado lo vamos a pasar con signo positivo. Más teta por G. Mayor, menor o igual a cero. ¿Qué va a pasar? Esto y estos se van. Y entonces nos queda... Rho positiva. Esta es positiva. Teta G es positiva. Vamos a poner primero los positivos. Primero. Menos N. Menos G. Mayor. Menor o igual a cero. Es lo que queremos saber, ¿verdad? Juntamos las G. Rho menos N. Vamos a ponerle el menos. Y entonces nos queda G. Ah, no. Podemos sacar la G de factor, ¿verdad? Y entonces nos quedaría... Sería 1 menos teta por G. ¿Ok? Oigan, esta expresión la voy a señalar con... La habían visto antes en nuestros supuestos. ¿Ya la habíamos visto antes? Sí. Sí, la habíamos visto que... Es de más a cero. Muy bien. ¿Quién lo mencionó? Leidy. Leidy. Muchas gracias, Leidy. Leidy tiene toda la razón. Esta debe de ser positiva por su posición. ¿Verdad, Leidy? Sí. ¿Qué decíamos? ¿Por qué debería de ser positiva? ¿Para que no diverja? Exactamente, ¿verdad? Para que no diverja. Es la solución. Para tener un equilibrio convergente. De otra forma, no podríamos llegar al equilibrio. Entonces, necesariamente, ¿cuál debe de ser mayor? Entonces, la K de Solow debe de ser mayor que la K de Ramsey. ¿Qué significa? Fíjense que esto que acabamos de encontrar es bien importante. Porque significa que el nivel de capital acumulado en el de Ramsey es menor que en el modelo de Solow. ¿Se les hace contraintuitivo este resultado? ¿O se les hace algo que ya más o menos esperaban? ¿Cómo les parece? ¿Ya o no tenían a lo mejor ninguna idea? ¿Qué piensan? Pues yo no tenía como que una idea, pero se me hace lógico que sea así, porque en Solow nada más estamos tomando en cuenta como que el capital y directamente el consumo. Pero en Ramsey ya estamos usando, ya estamos maximizando el consumo de las personas. Entonces, yo creo que eso le resta lugar para el capital. Y se acuerdan que en Solow existe la posibilidad de ineficiencia dinámica. Entonces, es posible que haya algún equilibrio en donde haya un sobre ahorro. Pero dada esta situación de que estamos optimizando, eso no puede suceder en Ramsey. Y entonces, ¿por qué terminamos con un menor nivel de capital? ¿Tiene que ver algo con ese trade-off de consumo y capital? De lo que consumo hoy, ¿me va a tener mayores o menores posibilidades de consumo después? ¿Sí logran ver esa unión, esa relación? ¿Sí? Bueno, entonces, eso es precisamente lo que nos va... Voy a hacerlos, voy a dibujarlos, ahora sí, todo junto. El capital... ¿Sí? Bueno, como para salir un poco de la duda. En sí, el de Solow es más grande ya que en Solow podíamos ahorrar sin pensar en el consumo. En cambio ahora no. Exactamente, 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 pero esa es la razón. En Solow, lo que importaba era acumular para mantener un nivel constante de capital en el estado estacionario, en unidades de trabajo efectivo. Aquí no es solamente ahorrar por ahorrar, sino ahorras, porque eso te va a permitir mayores posibilidades de consumo. Pero el consumo es lo que te hace feliz, es lo que te da utilidad. Entonces, lo que quieres es más bien tener un patrón de consumo constante, que maximice tu función de utilidad. ¿Y eso qué significa? Pues consumir. Si consumes más, al final, pues eso tiene que ver con el ahorro. Ahorras menos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues vas a ahorrar menos si consumes más. Es el trade-off entre consumo y ahorro. Entonces, vamos a dibujar primero el locus del capital. Doctora, entonces en Ramsey nunca va a haber ineficiencia dinámica, ¿verdad? No, nunca. No puede existir, porque estamos maximizando a través del tiempo. En Solow no hicimos eso, en Solow puede haber o puede no haber, pero en Ramsey eso no puede suceder. Ahora, vamos a dibujar las flechitas, las leyes del movimiento, así se les llaman, a lo que pasa fuera del locus, son las leyes del movimiento, o motion loss, como lo van a encontrar en distintos libros. Entonces, si queremos dibujar el locus del consumo, ya sabemos que no puede estar en el máximo. Va a ser un nivel menor. Entonces, tiene que estar por acá. Este va a ser el nivel de capital de Ramsey. Ya después no va a ser necesario ponerle el segundo de Ramsey, pero ahorita sí lo hacemos para distinguir. Ahora sí, sabemos que el consumo está en el eje vertical, entonces nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces, antes del locus, antes del locus del consumo, ¿hacia dónde nos movemos? Aumentas consumo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el nivel de capital es muy bajo, tanto que es muy productivo, tan productivo que puedes aumentar tus posibilidades de consumo. Entonces, por aquí el consumo aumenta. Por acá, el nivel de capital es más alto, la productividad es muy baja, tanto que no compensa los otros factores, los otros parámetros que se están descontando y entonces se reduce. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener un nivel de equilibrio. Este va a ser el equilibrio en el estado estacional. Lo voy a poner con rojo. Este es el equilibrio. Este es el equilibrio. Y aquí viene lo más, o de lo más importante. ¿Qué notamos con estas flechitas? Podemos llegar al equilibrio, no importa en dónde estemos. ¿Qué nos dicen estas flechitas? Si estamos por aquí, ¿llegaremos al equilibrio? Si estamos, por ejemplo, en un punto por aquí, ¿qué nos va a decir esto? Si estamos, por ejemplo, aquí, ¿llegaríamos al equilibrio? Pero, ¿hay alguna forma en la que estas flechitas nos lleven hacia acá? Pues no, ¿verdad? Estas dos flechitas nos están indicando que te vas a mover hacia arriba y hacia la izquierda, así. O sea, esto no nos va a llevar al equilibrio. Si te mueves de aquí para acá, ¿qué nos dice? ¿Vamos a llegar para acá? Pues no. Nos dice que vas a reducir consumo e incrementar capital. Entonces, este tampoco nos va a llevar al equilibrio. Y hay aquí algo bien interesante porque estas dos flechitas parece que sí nos llevan y estas dos flechitas parece que sí nos llevan. ¿Ok? Y fíjense otra cosa. A lo mejor aquí no se ve claro, pero, bueno, un equilibrio convergente completamente sería aquel en donde estas flechitas también te llevan hacia acá. Estas flechitas también te llevan hacia acá. Pero en un sistema como este, en donde solamente un, como que ciertas flechitas te llevan hacia el equilibrio y otras no, se caracteriza por tener un salve, una línea por la cual es posible llegar al equilibrio. Solamente sobre esta. Es el sal en paz. Camino de sí, ya creo que también lo traducen así. Y es básicamente esta pendiente positiva. Esta va para acá por las motion loss, pero la pendiente de este SARL es positiva. ¿Por qué será positiva? El sal en que les tengo dos preguntas. Una, ¿por qué la pendiente del SARL es positiva? ¿Y por qué o en qué tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales tenemos un SARL paz? ¿Alguien que quiera responder estas preguntas o intentar responderlas? O sea, realmente no importa si dicen la respuesta correcta o no. ¿Alguien? Déjenme encontrar la lista. José Hipólito Caudillo. ¿Anda por aquí? ¿Sí? Para que cause sentido, no se me ocurre. Ok. ¿No quisieras argumentarlo con la relación de capital y consumo? Pues como son cantidades positivas, para el cambio económico tiene que ser positivo. Eso es lo que yo diría, pero no tengo una respuesta concreta. Pues sí, está muy bien, Hipólito. De hecho, eso tiene que ver, ¿no? Acumulas capital, ¿qué le va a pasar a tu consumo? Aumenta, ¿verdad? Es lo que teníamos pensado antes, ahorras para tener mayores posibilidades de consumo, ¿verdad? Entonces, intuitivamente, la tendencia del saddle, pues tiene mucho sentido, ¿sí? Ahora, la otra no tanto, la otra pregunta que les hice no tanto, pero tiene que ver que cuando ustedes resuelven un sistema de este tipo, van a encontrar una solución positiva y una negativa. En ese sentido, van a encontrar una solución positiva y una negativa, cuando tienen dos soluciones negativas, tienen un sistema convergente. O sea, no importa en dónde estás, llegas a la solución, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si no estamos en el saddle, si estamos en un punto como este, en un punto como el A? ¿Qué pasa? Aquí, aumentas consumo y aumentas capital. Muy bien. Pero vas a tener que cruzar el locus del consumo. El locus del capital te dice que sigues acumulando, pero aquí, el del consumo te dice que lo reduces. ¿Ok? Entonces, esta motion law no te lleva al equilibrio. ¿Qué pasa si te vas por acá? Tienes un nivel de consumo, pues, mucho más alto que el locus del capital. No es algo malo, porque, pues, sabes que vas a tener que reducir tu capital, pero también tu consumo. ¿Ok? Entonces, puede ser que vayas así. Esto, se fijan que es como una corriente. Todas tienen como que más o menos una pendiente similar. ¿Qué pasa al cruzar el locus del capital? En lugar de desacumular, acumulas. Aunque el consumo sigue bajando. De hecho, hasta podemos juntarlo con este bracito. ¿Ok? ¿Qué pasa si estás en un punto como este otro? Aquí, la motion law que te va a decir cómo se mueve es esta. ¿Verdad? Desacumulas capital y bajas consumo. Estas son como corrientes. Se fijan que todas como que van en el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando cruzas el locus del consumo? Aumentas consumo y aumentas capital. O sea, esta la podríamos como que unir a esta. Voy a quitar esto. ¿Ok? Pero va en el mismo sentido. Aumentas consumo y aumentas capital. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si estás también en este que parece que es convergente al equilibrio, pero no estás en el SARL? Y este vamos a darle el nombre de B. Pues acumulas capital, acumulas consumo, cruzas el locus del capital y en el capital empiezas a desacumular capital. ¿Ok? ¿Sí? Pero aumenta. Algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo este sistema? Que la única forma de estar o de llegar al equilibrio es si inicias en un punto como en C. Esa es la única forma en la que puedes llegar al estado estacionario. Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros optimizamos, establecimos condiciones, valores iniciales, valores iniciales? Bueno, pues eso tiene que ver con el tipo de sistema que tengamos. Vamos a partir de un nivel de consumo y capital que se encuentran en el SARL. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el equilibrio, bueno, si existe el equilibrio, vamos a llegar a él. El equilibrio es único y el sistema nos dice las leyes del movimiento, las leyes de cómo se va a mover la economía. Ahora, ¿qué pasa en este nivel de, en estas condiciones iniciales de A? Tenemos muy poco consumo y mucho capital. Vamos a terminar con un nivel de consumo cero. ¿Y eso se puede? ¿Se puede terminar con un nivel de consumo cero? ¿Qué ley estamos violando o qué condición de equilibrio estamos violando? Sabemos que no nos va a ir al equilibrio, pero al llegar al equilibrio se cumplen todas las condiciones de optimización que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? La condición de Euler, la del estado, o sea, la K puntito, y la condición de transversalidad. Entonces, esas tres condiciones se cumplen al llegar al equilibrio E. ¿Qué función o qué ecuación estaríamos violando en el punto A? Al tener poco consumo y mucho capital. Por otra parte, también vamos a tener otro punto en donde tienes más consumo, pero menos capital. ¿Qué condición se estaría violando aquí? Aquí lo que vamos a terminar es en un nivel de capital cero. ¿Podemos terminar con un nivel de capital cero? Si, no, ¿y cuál sería la condición que se está violando? Veamos primero el punto A. Vamos a hacerlo todo junto. Todos juntos. Vamos a establecer primero nuestras tres condiciones para tener más en claro cuál es la que no se cumple. Ay, aquí me fue todo algo. Sí. Menos C, menos N más G. Ay, no sé por qué me queda así la N. Perdón. Y me falta la condición de transversalidad, que es la que me dice que en el límite cuando T tiende a infinito. Pero vamos a anotarla con las condiciones de primer orden, ¿verdad? Menos U, menos N. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Solo estoy copiando la condición de transversalidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya con esta información nosotros podemos juzgar cuál de las condiciones no se están cumpliendo al analizar nuestro punto A. Bueno, en el punto A, la economía empieza, pues, en el mismo sentido del SAR, aumentas consumo, aumentas, perdón, aumentas capital, aumentas consumo. Lo cruzas, o sea, no alcanzas el equilibrio y entonces la economía te sigue diciendo, sigue acumulando capital, pero reduce el consumo. Terminas en un nivel de capital de este valor, pero con un nivel de consumo cero. El nivel de consumo cero se puede alcanzar. ¿Qué pasa si el consumo es cero? ¿Qué pasa si el consumo es cero? ¿Qué le pasa a la utilidad marginal del consumo? Si el consumo tiende a cero, entonces la utilidad marginal del consumo tiende a infinito. Esto puede suceder en nuestra función, o sea, podemos llegar a tener un nivel, un patrón de consumo en donde nuestra utilidad marginal sea infinita. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Si es esta la que se está violando. O sea, este, este que nos dice, que la utilidad marginal es infinita. O sea, pero el capital no es cero. El capital va a tener un valor que es positivo. ¿Y cuál es la condición que nos dice que el capital necesariamente debe de terminar siendo cero, debe tender a cero? En nuestra condición de transversalidad, fíjense, esta es positiva, esta es positiva, entonces esta debe de ser cero. Y aquí terminamos con que esta, o sea, esta es positiva, muy, muy positiva, muy alta, y esta también es positiva. Entonces, aquí estaríamos violando la condición de transversalidad. ¿Ok? ¿Qué pasa en el punto B? En el punto B, terminamos con un nivel de consumo positivo, terminamos con un nivel de capital igual a cero. El capital tiende a cero. Si el capital tiende a cero, ¿a qué tiende el producto marginal del capital? A infinito. Y esto no puede ser, ¿verdad? Si tiende el producto marginal del capital a infinito, entonces nuestra condición de Euler no tiene sentido. Lo cual no puede suceder porque estamos optimizando. Entonces, ¿aquí qué condición se viola? O no se cumple la condición de Euler que nos da el consumo a través del tiempo. De forma óptima, de forma máxima. ¿Ok? Entonces, en el punto C, el nivel, en el punto C se cumplen todas las condiciones. Porque llegamos al nivel de capital que nos permite tener el consumo y el capital máximo posible de acuerdo a las posibilidades de consumo. No estás consumiendo más, como en este caso, no estás consumiendo más del necesario. Aquí estás consumiendo nada. Aquí estás dejando el capital en cero. ¿Ok? Entonces, ninguna de estas puntos satisfacen las tres condiciones para nuestro equilibrio. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Va claro? ¿Alguna pregunta? ¿Va todo bien? Bueno. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿A qué tasa van a crecer cada una de las variables? ¿A qué tasa van a crecer las variables? En el estado estacionario, a través del tiempo. ¿A qué tasa crecería el capital? ¿A qué tasa crecería? No, esta pues es cero, ¿verdad? Porque estamos en el estado estacionario. El capital per cápita. Si sabemos a qué tasa crece el capital, sin ninguna transformación, sabemos a qué tasa crece la producción agregada, o sea, el PIB completo. Si sabemos a qué tasa crece el capital per cápita, sabemos a qué tasa va a crecer la producción per cápita. ¿Sí? ¿Cómo sabemos a qué tasa va a crecer cada una de estas variables? ¿Alguna idea? Es más, hasta les podría decir que ni siquiera tendríamos que hacer toda una derivación de a qué tasa crecería cada una de estas variables. ¿Qué pasa con la derivación del capital per cápita? Aplicamos logaritmo a esta variable, que es el logaritmo de k, menos el logaritmo de a, menos el logaritmo de l. El logaritmo de l. Derivamos con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Ok. Y entonces esto nos da. K puntito, entre k. 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 ¿Se acuerdan de esto? Ya no lo habíamos hecho antes. Este es G. Este es N. Este es N. La tasa de crecimiento del capital es igual a N más G. Ok. O sea, otra vez y entonces el nivel de año. El nivel de capital, perdón, la tasa de crecimiento del capital en términos per cápita va a ser G. Ok. Entonces, llegamos a que nuestra función de producción no cambió. Ok. Entonces, en ese sentido, no hemos cambiado nada con respecto a lo que pasaba en solo para saber el crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la principal, cuál es la principal, cuál es la principal implicación de esto? Que el supuesto de solo se sigue manteniendo. ¿Qué es lo que causa crecimiento a lo largo del tiempo? Pues sigue siendo el crecimiento tecnológico. Es lo único que causa crecimiento en el largo plazo. Ok. ¿Qué significa esto que acabamos de obtener? ¿Nos sirvió de algo optimizar para entender las causas del crecimiento? ¿Qué consideran ustedes? Si llegamos a la misma solución, o sea, el crecimiento económico en el largo plazo, ¿Qué consideran ustedes? ¿Dóctora? Depende. Sí, solamente. ¿Estamos derivando K-UT? ¿O K-MISCO? ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer alguna… Sí, a lo mejor me salte muchos pasos, pero sí, probablemente puedes empezar con… Esta… Y poner este en términos del K-PER-CAPITA. ¿Sí? Pero van a llegar a lo mismo. A que, como no cambiamos gran parte de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo pueden hacer también con la función. Además que, en esta función del locus del capital, vas a tener… Vas a derivar con respecto al consumo. Es un poquito más compleja la forma de llegar a esto, ¿verdad? No crean que es así. Levan varios pasos para llegar a determinar que también está determinada solamente por el crecimiento tecnológico. O sea, la implicación es que el modelo de solo, que es el básico, sigue determinando que es el crecimiento tecnológico lo que lleva al crecimiento en el largo plazo. O sea, sigue manteniendo eso. ¿Qué es lo que recoge el modelo de Ramsey? Pues ahora no puede haber ineficiencia en la economía. No puede haber sobre ahorro. ¿Ok? Esa es la diferencia. Tecnológico. ¿Ok? Realmente ahorrábamos solo por ahorrar. Aquí se ahorra porque se quiere mantener un cierto nivel de consumo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Vamos a terminar con un nivel de consumo constante. Pues es lo que más o menos nos está diciendo nuestro equilibrio. Vamos a llegar a un nivel de consumo. Que va a ser constante. Esta es el consumo. No va a ser el remanente de acumular el capital, ¿no? Sino que va a ser una decisión conjunta. ¿Cuánto consumo y cuánto capital acumular? ¿Ok? Por eso ya en el caso en donde estás optimizando y sabes que lo principal es consumir, no ahorrar, vas a terminar con un nivel de capital menor al que obtendrías en una economía como el solo. En donde no se optimizaba el consumo y en donde las familias solo determinaban cuánto capital acumular. ¿Ok? Entonces, aquí lo relevante es esto, que seguimos, que solo, o la implicación de solo, sigue siendo la más importante, que la tecnología es la que promueve el crecimiento a largo plazo. ¿Qué ganamos al hacer todo esto? Pues ganamos a entender la dinámica de transición. Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo jugar con este sistema al incorporar, pues, al gobierno, el gobierno que nos va a cobrar un impuesto o que a lo mejor nos va a dar un subsidio. O sea, vamos a tener distintos elementos que nos van a servir para entender qué es lo que pasa en una economía más real. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Oigan, ¿qué les parece si dedicamos un tiempo para que yo los escuche de los trabajos que ustedes están realizando? ¿Por qué me detengo aquí? Porque ya lo que sigue es, ahora sí, mover el sistema. ¿Por qué? ¡Buen? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Sí, perfecto. Oigan, entonces ¿cómo ven? Si la dejamos aquí, está aquí, para que ustedes le den una repasadita a sus apuntes. Entendamos muy bien por qué tenemos las Motion Laws de esa forma y también me cuenten cómo van con su investigación. Sí? No se si alguien quiera participar y contarnos cómo, qué es lo que están haciendo es voluntario el que quiera comentar no hay nadie que quiera comentar su investigación o no le han avanzado yo no creo que sea eso a ver, yo les voy a preguntar entonces doctora, yo llevo súper poquito pero sí, sí lo podría comentar es que yo llevo muy poquito de la investigación pero creo que sí lo podría comentar ay sí, lo que tengan la verdad es que no les voy a evaluar qué tanto tienen, lo que sí no me va a gustar es que no tengan nada ok bueno yo para la monografía escogí a Noruega y a Dinamarca ok bueno pues si son, eran, son países escandinavos y la verdad yo los elegí nada más porque, digo, están cercas y como que comparten mucha historia y o sea descubrí que realmente antes eran un reino unido junto entonces de ahí viene como que el por qué crecen a un ritmo muy muy parecido muy bien y pues en términos ya económicos o sea de mis cuentas nacionales son demasiado demasiado parecidos incluso incluso llegué a considerar si cambiarle uno de los países porque son casi idénticos muy bien y ya tienes datos tengo los datos o sea en cuestión del PIB PIB per cápita todos los indicadores digamos no en cuentas nacionales sino en indicadores de bienestar también muy bien y son demasiado parecidos o sea ambos están de que en los primeros 10 países con la mayor calidad de vida en educación etcétera muy bien muy bien muy bien María Fernanda pues muchas gracias hay que seguir trabajando en eso para presentar una muy buena investigación ¿piensas hacer alguna estimación econométrica? por el momento no lo he pensado porque es como que solo lo que he llevado se puede recabar información pero no no está descartada la posibilidad ok muy bien ¿alguien más? muchas gracias María Fernanda ¿alguien más que quiera compartirnos lo que está haciendo o si tiene alguna duda? yo quisiera compartir un poco este pues como como la vez pasada usted nos comentó de que que nos fuéramos como lo más atrás que pudiéramos en datos bueno pues investigué tanto de Estados Unidos como de Canadá y no encontré datos anteriores a 1960 en cuestión de ingreso per cápita este de producción y de varios indicadores en términos como personal ¿no? de que ingreso personal y así entonces investigué trabajos a ver si algún trabajo me podría dar como que cierta guía de dónde podría buscar y de hecho un trabajo que me gustó que estudia la economía de Canadá empezó a investigar literalmente a partir de 1950 entonces bueno o sea para los pues para calcular el crecimiento ¿no? entonces también empecé a darle como más repasada y me di cuenta que utilizaban una ecuación que nosotros la vimos en el libro de Romer que es o sea todo está como en logaritmos y todo lo hace en términos una regresión lineal de que es referente a su a su rezago a su rezago anterior de que del año anterior y utilizan mucho el gap o sea el gap que hay de la productividad cada año entonces creo que eso me llamó la atención y según yo pues si se podría utilizar de que pues para varias estimaciones si pensaba utilizar algo referente a econometría bueno a macroeconometría pero todavía no encuentro como que o sea como todavía no veo el click de cómo lo podría todo pues encajar ¿no? creo que todavía no tenemos de que todas las herramientas como para ponerlas a la mesa en cuestión de macroeconometría pero pero sí como que ya le voy agarrando la onda de a dónde podría dirigir el trabajo de que qué modelo utilizar en cuestión a lo que ya investigué qué otros han hecho y les funcionó y qué variables o bueno más bien qué información tengo pues disponible más que nada porque en Canadá bueno perdón perdón por interrumpirla pero más que nada porque te doy cuenta que en en las fuentes de información del Banco Central de Canadá no hay como mucha información o sea no la tienen como súper disponible así como lo es Banxico o la FED y pues sí yo creo que sí me voy a tener o sea sí me veo como restringido en la información que presentan estos países principalmente en la parte de Canadá muy bien yo te recomiendo si hay bastante información sobre esa metodología que tú que tú mencionas la productividad total de los factores y seguramente vas a encontrar muchos artículos de Canadá hablando del tema entonces me parece muy bien que revises bien no solo de Canadá también de Estados Unidos en donde probablemente vas a encontrar también información al respecto muy bien ¿alguien más? muchas gracias Luis no sé si quieres decir algo más no, si era todo muchas gracias muy bien muchas gracias ¿alguien más? ¿no? ¿alguien más? ya para dar por concluida la sesión una disculpa pero es que tengo que ir a una reunión ahorita les prometo que les pongo el tiempo ¿sí? yo tengo una duda tengo tengo información acerca de mis países pero no sé bien realmente qué es una monografía o sea lo chequeé en internet bueno chequeé así un concepto muy básico y me quedan las mismas y pues es como un resumen de los elementos que tú consideres sobre el crecimiento ¿qué fue lo que les hizo crecer? o sea es una monografía del crecimiento puedes hablar de temas históricos supongo que elegiste esos países por alguna razón entonces puedes tener una monografía no necesariamente incluye estimaciones econométricas yo por eso les dije es deseable pero entiendo que si apenas están como conociendo los métodos pues sea difícil llevarlos a cabo entonces puede ser como un resumen una investigación sobre los factores que los llevaron al crecimiento ¿sí? básicamente es eso no sé si con eso está claro pero ales un poquito más claro de lo que tienes que hacer sí doctora muchas gracias muy bien bueno ¿alguien más? doctora si quiere yo podría comentarle bueno adelante bueno yo elegí los países de Italia y Francia de la Unión Europea más que nada porque bueno yo lo que espero o lo que esperaba antes de la investigación era que fueran países como muy parecidos tanto en las maneras en que analizan las variables y todo eso o sea y en los números económicos más que nada entonces bueno el modelo económico todavía como no tengo tan bien definido este ese proceso pero de lo que de lo que he investigado hasta ahorita este básicamente los dos países Italia y Francia tienen previsto como crecer un 6% en el en el PIB pero la metodología de esto o la base como de esta recuperación dada la crisis del COVID o sea es diferente para los dos países para Italia esto viene más como de una política fiscal más este fuerte y Francia pues está como más enfocada en en que el campo laboral mejore y que la demanda doméstica que pues ajá que el PIB aumente y pues bueno eso es más o menos de lo que he leído investigado y y pues también tiene números muy parecidos en lo que es este de bueno el consumo privado el gasto todo eso son muy parecidos entonces pues bueno tendría que ya investigar qué modelo pues se puede adaptar de la mejor manera y pues bueno eso es lo que llevo más o menos muchas gracias Dariana si yo creo que la misma recomendación sería revisar las metodologías de productividad total de los factores probablemente van a haber alguna que se llama CLEMS que tiene que ver con capital trabajo energía y otros factores importantes en el crecimiento si tienen así como que dudas sobre dónde buscar pueden empezar en el INEGI ya calcule la productividad total de los factores pueden ver ahí la metodología pero también pueden ustedes estimarla con los países que tienen y comparándolos y pues sería interesante ver sus aplicaciones entonces yo creo que por ahí pueden empezar y lo que sí se requiere es que usen datos pueden hacer algo descriptivo a lo mejor no econométrico pero sí necesito ver datos en sus monografías sobre los países sobre el crecimiento sobre los insumos series de tiempo largas para poder ver el crecimiento explicaciones de por qué algunos países crecen más que otros que esa es la pregunta fundamental del curso ok bueno pues muchas gracias chicos yo creo que hasta aquí la dejamos nos vemos el próximo miércoles acuérdense que hay examen semanal perdón examen quincenal y pues este no no se olviden de su trabajo de investigación ok si es importante que que vayan avanzando en eso ok bueno entonces nos vemos el miércoles gracias gracias doctor gracias gracias bye gracias adiós gracias 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 bye gracias